¡Hola amigas y vicias! ¿No dices nada? Porque hay que jugar al New Super Mario Bros Wii con Peloquillo Saluda a Peloquillo Es que no voy a morir, ya te he dicho que soy el nuevo el nuevo B el New B Nos vamos a pasar este mundo de nuevo porque Peloquillo antes se ha encontrado un pasadizo secreto y entonces Hombre, no nos vamos a saltar medio mapa porque tú quieras Venga, vamos. Te recuerdo que en otros juegos de Mario que hemos jugado te has saltado lo que te ha dado la puñetera gana. No insultes que me censuran el canal Que tío, eh, como le gusta censurar A ver, a ver, claro ¿Insultas y me censuran el canal? Me insultas y me dices insultos Venga, vamos corriendo hacia la meta Ven, ven, peloquillo, ven, peloquillo Uy, 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 uy Igualmente podemos ir cogiendo Ven para aquí, ya corre, ya cansino, que eres un cansino Cansinamiento de muchacho Toma De nada En el subnormal Como quieras que vaya corriendo te vas a cagar Como quieras que vaya corriendo te vas a cagar Pero por qué me insultas Sí, coge eso Me voy a cagar, has dicho Yoshi Vámonos Uy, por qué no has cogido tu hijo, ha desaparecido tu Yoshi ¿Qué era? Un huevo Yoshi, ven Yoshi Yoshi Oh yeah, oh yeah, yeah, yeah Vamos, 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 peloquillo ¿Y eso es las de estos? Oh Qué guay Cuando consigues cinco Perdón Sal Que si puedes matarlos porque hay una interrogante que a lo mejor me llaman Se me ha perdido el Yoshi por tu culpa A ver, dale a tu Pero para qué, si ya nos lo hemos pasado Vida Es que no te la puto mereces la vida No te la mereces No te la mereces, para qué ya no lo hemos pasado Es que es un normal y aquí estoy yo aguantando un normal Pero ven Este P es todo un loquillo Chicos, ya sabéis si os gusta el vídeo Le podéis dar un super mega like para apoyar Para que P se sienta bien Porque el pobre últimamente está un poco Estreñido Entonces cuando graba los directos está como muy Estreñido y se encuentra mal Entonces si dejáis un likey P estará menos estreñido ¿A que si? Mira una casita Vamos otra vez O ya lo hemos conseguido Nooo Pero esto lo vamos a hacer o no? Vamos a volver a hacerla Pero por qué sale otra vez Porque es un normal Pero no, que yo sea un normal no significa que salga otra vez Vamos Pero esta es de suerte o es de... De suerte otra vez el panel este El papapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap No mueras, ¿eh? Por favor O sea, no consigas algo, ¿sí? ¡Oh, yeah, baby! Que ya, no digas nada, que... ¡Oh! ¡Madre mía! ¡Oh! ¡Oh! ¿Ve a esta esquina? Sí. ¿Voy aquí? ¡Oh! Pues... ¿Esta? Sí. ¡No! ¿Pero por qué no es tan malo, tío? Pero no lo has dicho esta. ¡Mentira, te he dicho que no! Oye, pero hemos conseguido mucho. Un montón, pero esos ¿Dónde están? Le das al 1 ahora y nos pones alguno que quieras. Pero si ya lo yo ya tengo. Pero yo no. Pero yo no quiero prendértela a ti. Póntelo tú. ¿No puedes? No puedo. Ah, vale. Entonces te lo pondré. A ver, utiliza el objeto que quieras. ¿Cuál quieres? ¡Tip, ti, 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 ti! No puedes, a ver, tira para atrás. A ver si puedo yo. Eh... Volver. No, no me deja. Pero a lo mejor nos lo pone a los dos, o que como va la cosa. O a lo mejor me deja elegir. ¿Cuál quieres? Es igual, pues déjalo. ¡Fuego! Ah, pero si pensaste. ¿Por qué te ponía que no? ¿Cómo que me ponía que no? Es igual que avanza. Este pez es un loquillo. Es que se le va un poco la chota. Está un poco mal de la cabeza. Pero bueno, no pasa nada. ¡Estrella! Pero esto vaya puta mierda. Objeto, bueno, no sirve. Sí, las estrellas no me gustan. Pero bueno, da igual. Seguimos hacia adelante. ¡Venga, Castillo! ¡CASTILLO DE BOWSIE! ¡CASTILLO DE BOWSIE! ¿No se llama Spike este? No, es hijo de Bowsie. Se llama... Spice. Girl. Spice Girls. A ver, vámonos. Peloquillo. ¿Por qué no me esperas? Mira, si ahora te han dado hielo. ¡Oh! ¡Canción de hielo y fuego! Oh, de fuego y hielo y hielo y fuego. ¿Qué? Claro. Me has dicho que iban mejor, ¿no? Sí. ¿Para qué? Para uno hacer hielos y el otro deshacerlos. Oye, no me cojas. Peloquillo, este peloquillo. No veas como me toca los pelotinis. A ver, venga, ven por aquí, peloquillo. Que te lo tengo que decir todo. Madre mía. ¿Y por qué subes tu primera? ¡Oy! Que no me hagas eso. ¡No! ¡No la cojas! ¿Por qué? Porque la quería coger yo. ¡Oh, hielo! El que... No, 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 no. No, pero espérame. Por favor, por favor, por favor, por favor. ¡Muajaja! Ahora voy a subir yo. ¡Muajaja! Vaya luce que eres. A ver, ¿cómo vamos? ¿Cómo vamos, peloquillo? Yo para ahí. Ah, espérate. Tú para la derecha y yo para la izquierda. Que ahí hay algo, ¿ves? Estrella. ¡Oh, yeah! Moneda, estrella. ¿Y bajo? No puedo bajar. ¿Puedes? Oh, burbuja. Ah, burbuja. ¿Tú llegas a verte? ¡Vigila, vigila! ¡Vas a morir! ¿Te has dado cuenta de algo que tienes que hacer? ¡No! P, vas a morir que te va a aplastar el bloque. Le va a aplastar el bloque. Madre mía, estamos todos sufriendo porque le va a aplastar el bloque. Menos mal, P. No sé cómo lo has hecho, en verdad. Tú sí quieres un plasta. Madre mía, pero me gusta porque es como chocolate esto. Madre mía, vas a morir, vas a morir. ¡No! ¡No! ¡He muerto la primera vez! ¡Qué delicioso! Déjame, espérate. ¡Delicioso! ¡Pero espérame! ¡Qué valencioso! ¡Ah, te jodes! ¡Qué valencioso! ¡Lo quiere todo para él! ¿Por qué lado vas? Por ninguno. Pues muy bien. Vas por ese y yo voy por la derecha, ¿vale? ¡No! ¡Yo quiero ir por la derecha! ¡No! ¡Bien! ¡Sí! ¡Sí! ¡No! ¡No! Es que... ¿Qué? ¡Oh! ¡Se han ido visto! ¡No! ¡Pero yo lo quiero coger! ¡No! ¡Eres un retrasado! A ver... Pero hemos conseguido... ¿Cómo que me ha estado tan... ¿Por qué me deseas la muerte? Yo no te deseo la muerte. Pero yo no te la deseo. A ver, atención, por favor. Ya cojo yo las de abajo. Sí, venga, pero que me tengas coger algo de arriba. ¡Pero por qué lo has hecho a posta, gilipollas! ¡Me he ido sin querer! ¡Ay! ¡Madre mía! ¡Qué cosa! ¡Pero por qué eres tan malo! ¡No! ¡No! ¡Y me han matado! ¡Pito! ¡Has muerto! ¡Pinipollas! ¡Que te voy a dar repartir, eh! ¡Te voy a dar! ¡Vas a repartir el pez! ¡Que te voy a repartir! ¡Que te voy a repartir! ¿Quién quiere un trozo de pez? A ver... ¿Quién lo quiere? ¡Déjame algo! ¡Pero por qué no me ha dejado nada retrasado! ¡Aquí habrá! ¡Ay! ¡Qué bonito que está el pequeño! ¡Ay! ¡Qué bonito! ¡Pero si estoy y tengo poca vida! Eres retrasado mental ¿Cómo que salta y no me molestes? ¡No me molestes tú! ¡Que me has dado para el pelo! ¡Madre mía! ¡Peloquillo! ¡Madre mía! ¡Menos mal que lo he hecho todo yo! ¡Porque si no! ¡Madre de Dios del amor hermoso! ¡En verdad me ha cogido el mando! ¡Yo era Toad! ¡Es verdad! ¡Míralo como se ríe! ¡Porque sabe que es verdad! ¡El tío! ¡Me ha robado el mando! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡No hubiese ido a otro mundo! ¡Si hubiésemos cogido el cañón sí! ¡Ya! ¡Pero es que no has querido coger el cañón! ¡Bueno va! ¡Da igual! ¡No pasa nada! ¡Vete! ¡Lo perdono! ¡Bien! ¡Ahora! ¡Hay un pasadizo secreto! ¡Oh! ¡Es de agua Víctor! ¡No! ¡Los niveles acuáticos los odio! ¡No! ¿No ves que acabas de matarlos? ¿Qué dices? Protegiendo. A su culo se estaban protegiendo. ¡Mira como flota! ¡Flota para que podamos saltar! ¡Ah! ¡Pues no! ¡Oh yeah! ¡Oh yeah! ¡Me dan agua con los puntos! ¡No! ¿Hay rankings aquí? ¡Oh! ¡No puedo competir contigo! ¡Si no te ganaría! ¡En verdad! ¡Hombre! ¡Porque si no te ganaría! ¡Es un alivio para ti! ¡Tienes que estar más tranquilo a la hora de jugar! ¡Oh! ¡Oh! ¡Menos mal que me dan más! ¡No! ¡No te rías de mí! ¡Es que no puedes ser más tonto! ¡Tú sí que eres tonto! ¡Y nadie te lo dice! ¡Bueno! ¡En verdad te lo digo yo! ¡Ahí está la estrella! ¡Está la estrella aquí! ¡Sí! ¡Que te calles! ¡Que te calles! ¡Que te calles! ¡Si no hay nada! No, suponía que estar... ¡Ah! ¡Vale! ¡Entonces ahí está la estrella sin su poder! ¡Claro! ¡Ah no! ¡Pero a lo mejor por este lado! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡He descubierto lo que hay detrás de esto! ¡Oh! ¡No, no, no! ¡Lo siento! ¡Lo siento! ¡Era necesario! ¡Abajo! ¡Ya, ya, ya! ¡Pero es que era muy difícil! ¡Madre mía! ¡Pero cuántos hay! ¡Pero estos! ¡Madre mía! ¡Se reproducen! ¡Cuidado! ¡Pero si hubiera hecho la arena roja para el... ¡Si! ¡Porque me ha quitado! ¡Mira! Y encima ahora menos aún... ¡Pero no tenemos ninguna moneda! ¡Es muy triste esto! ¡Yo estaba aquí arriba! ¡Si! ¡El aro! ¡Pero a lo mejor si saltamos! ¡No hay nada! ¡No! ¡No hay nada! ¡Abre! ¡Mira, mira, mira! ¡Forman un corazón! ¡Ahora ya no! ¡Los has matado! Efectivamente ¡Oh! ¿En serio no hemos cogido ninguna? O sea, ahí hay unas No, no creo que está... Si está aquí la bandera, ¿cómo va a ser la primera? ¡Madre mía! ¡Pero espérame! ¡Pero espérame! ¡Oh! ¡Es la primera! ¿Y la almeji esta? Me tengo que meter ¡Oh! ¡Vale, vale, vale! ¡Perdón, perdón, perdón! ¿Esto ves que tapan estas cosas? Sí ¿Lo has visto? Pues contrólate con ellos a matarlo Porque seguro que en algún momento nos dé Es ese, por ejemplo ¿Ese? ¿Se congela, no? Eso es No, a este no le hagan nada ¿No? ¿Pero y eso para qué es? ¿Para algún pasadito secreto? ¿Algo habrá alguna cosa, seguro? Vale, vale, me parece bien Me parece bien esa estrategia ¡Bien visto, P! Cualquiera diría que nunca has jugado a este juego, eh Venga, vamos Vamos por aquí Cojo la monedis La monedis, la monedis, la monedis ¡Sí! ¡Le he cogido yo! ¡Suuu! ¡Muere! ¡Muere! ¡Suu! 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 ¿Qué vas a morir? Mira, está ahí Vale A ver lo que te digo Si no, habrá que congelar a ese para que caiga justo encima de eso Porque si no, no lo podemos coger, ¿vale? Vale Ok Ahora ¡Vamos! ¡Bien! Y serán vidas esto, porque tiene pinta de ser vidas, ¿no? Pues no lo sé No lo sé No sabías, no habías jugado pelotillo ¡Vida! 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 ¡Estoy ahí! ¡Corre, coge, tocame! ¡Noooo! ¡Nos ha comido a los dos! ¡Ah, no! Nos mata Si yo estaba... Ven, bueno, da igual, si no nos sirve de nada eso, ¿no? ¡Cógelo tú! ¡Cógelo! ¿En serio? ¿Ahora te pasas? ¡Ahí te pasas! ¿El qué? No, la puta estrella Yo iba a estar a media hora Digo, yo qué sé Y he entrado No, no era por ti, era por la estrella ¡Vamos! ¡Morrid! ¡Entre terribles sufrimientos! Igualmente ya tenemos las tres estrellas Aquí no hay stamps ¿Estamps? ¿Los sellos? ¿Qué son stamps? ¡Peloquillo! Este pez es un Painter International ¡Oh! No la hemos podido coger ¡Toma! ¡Oh! ¡1323! Ya te voy pillando el truquillo, eh Ya le voy casi pillando, eh Y enseguida va a morir Y ya veréis como lo voy a alcanzar Porque morirá Y hemos superado muy bien esta del agua, eh Hombre, por supuesto ¡Chocame! ¡Jo! No quiere chocar conmigo Este pez es un soso Venga, ¿y hacia dónde vamos? Podemos ir hacia el enemigo, ¿no? ¿Nos chocaremos contra el enemigo? No me deja Vamos Pero nos tenemos que chocar contra el enemigo, sí o sí Nos dan la mierda Pero bueno, no la darán ¿Y la mierda para qué sirve? Es esto Pero en esta lo bueno que tiene es que se amontonan mucho, ¿no? O sea, podemos almacenar unas cuantas grandes ¿Una vez? Sí, claro Y hacemos No se almacenan mucho, creo ¿Qué? Creo que no se almacenan mucho Sí, por mí ya no se cuantas ¡Suerte! ¡Uy! Este pelonillo que no quieren Por cierto, chicos Si os está gustando la serie Dejad un like enorme Para darle sorpresa ¿Por qué dice like? Porque mola más que like Bien, Bowser, venga Bowser Bowser, aparece ¿Por qué quieres, Bowser? Ya se acabamos ya esto Mentira Lo que quieres es acabar Bien, Bowser Bowser, Bowser Aquí estoy buscando Aquí, ahora que estoy buscando no van a salir ¡Vamos! ¡Noooo! Bueno, pero coño, como antes, casi todo Casi, eh, el tío Cómo nos desea la muerte y la destrucción en el juego Madre mía, pelotillo Elige, arriba o abajo Arriba, arriba Abajo Venga, mundo, 1-6 Ha sido por inercia Ay, quita Quita Siempre hacías la esta inversa Entonces No sabía qué hacer Lo has congelado Has matado a él y a toda su familia Tic, 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 tic Vamos, oh yeah, y encima voy primero, mira, tiki tiki tiki, uy, que no subas más que yo, el tío quiere pillarme Esto me gusta, ¿qué hay que hacer? Pues vaya mierda Vale, esto hay que ir rápido, ¿vale? ¿Cómo que hay que ir rápido? Hay que matarlos, ¿no? A ver, hay que matarlos muy rápido, y lo que has hecho es ir a por la estrella Tío, mira, aquí hay uno ¡Que te dan vida! Cuando yo te digo que hay que ir rápido, tú que entiendes en tu cabeza Y yo he ido rápido a la tubería Tú has sido una mierda, has visto una tubería, venga tubería Estrella, likey, likey Likey, likey Uy, 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 vámonos, vámonos, corre, corre Me da miedo, no me empujes Hemos hecho esto muy rápido, ahí tenemos a estas estrellas Hombre, por supuesto Porque somos unos fucking cracks Ay, estamos aquí atrás, hemos vuelto hacia atrás No 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 Oh, bloque P Un bloque de tu nombre A ver, a ver No ha hecho nada Aquí será una vida Ah, ¿sí? Sí Vale Pero no voy ahí porque entonces me voy a quitar Bueno, cógela tú ¡Qué tío, eh! Y mira como le regalo las vidas Y es que soy buena persona ¡Oh! ¡Y encima me matan! Pero espérame ¡Corre! 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 ¡No, no, no! ¡No! ¡No, pero que está ahí! ¡No, no, no! ¡No! ¡Pero le has hecho apuesta! Retrasado ¿Por qué le has hecho apuesta? En fin, viciados Lo vamos a ir dejando ya por aquí Porque este peloquillo No se merece Nada de lo que le digamos Porque es un retrasito mental Así por inercia Así que nada, chicos Espero que les haya gustado mucho, mucho, mucho Este nuevo vídeo ¿Qué dices? No, tenés que hacer un guardado rápido ¿Qué guardado rápido? ¿Qué dices, te hombre? ¡No, no, no! Dicen unas cosas muy raras En fin, viciados Que nos vemos en el siguiente vídeo Si os ha gustado Dándole un like enorme para apoyarlo Pe tiene que deciros algo muy importante De los patrocinadores Sí, si vais dando like Consideraré que os gusta que putee tanto a Víctor Y le seguiré puteando ¿No era eso? Lo de los patrocinadores Y las gracias por los emojis Yo tengo que dar las gracias por los emojis No, que ellos te dan las gracias por los emojis Ya lo sé Yo estoy muy agradecido ¿Y algo más que tengas que decir? No tiene nada más que decir Así que nos vemos en el siguiente vídeo, viciados Bye, bye Chau